Hola a todos, yo soy Juan Pablo y en este video les voy a contar quienes son las 10 personas más influyentes del ecosistema cripto o de la tecnología blockchain. Así es, pues hace unas semanas el portal informativo CryptoWeekly.com cuyo link va a estar en la descripción del video sacó una lista de para ellos quienes son las 100 personas más influyentes del ecosistema como 100 es un número muy grande y pues yo no quiero aburrirlos vamos a ir por los 10 principales personajes de la industria cripto. Así que vamos al artículo, como les conté este artículo va a estar en la descripción del video y aquí está una pequeña introducción y aparece como número 1 Vitalik Buterin. Entonces para el portal CryptoWeekly Vitalik es la persona más influyente en el ecosistema cripto Vitalik es el creador de Ethereum, uno de los co-founders de Ethereum como protocolo La historia de Vitalik en el ecosistema empieza cuando a los 19 años se da cuenta que Bitcoin no tiene todas las capacidades para desarrollar un tema de contratos inteligentes para desarrollar unas operaciones que él quería desarrollar descentralizadas y entonces hace una propuesta para modificar el código de Bitcoin para que Bitcoin pueda utilizarse para desarrollar este tipo de aplicaciones Los desarrolladores de Bitcoin rechazan la propuesta de Vitalik y le dicen no señor, aquí usted no viene a cambiar las cosas, esto es muy riesgoso y el tema de Bitcoin es que con cualquier pequeño bug o cualquier pequeño error en el código pues se pueden perder miles de millones de dólares entonces le dicen que no a Vitalik y Vitalik decide bueno, entonces yo me voy a crear mi propia criptomoneda y se une con un grupo de inversionistas y otros desarrolladores como Joseph Lubin que es el fundador de ConsenSys para crear Ethereum Entonces esa es la historia de Vitalik, el número 1, la persona más influyente en blockchain de acuerdo con CryptoWeekly La segunda persona más influyente es Charlie Lee Charlie Lee era uno de los desarrolladores, era el Head Developer o el principal desarrollador de Coinbase que Coinbase es uno de los principales exchanges para intercambiar criptomonedas para comprar Bitcoin, es el principal en Estados Unidos y bueno, Charlie Lee renuncia a su rol como desarrollador y decide crear Litecoin y Litecoin básicamente es una criptomoneda que lo que Charlie Lee hizo fue, copió el código de Bitcoin porque estos protocolos son open source lo que significa que todos podemos ir a GitHub, copiar el código y crear, digamos modificarlo para crear nuestro propio criptoactivo y eso es lo que hace Charlie Lee Charlie Lee copia el código de Bitcoin, le hace unas pequeñas modificaciones para crear Litecoin y Litecoin básicamente es una versión más rápida de Bitcoin porque los bloques se generan más rápido, no hay que esperar 10 minutos y adicionalmente los bloques también tienen un mayor tamaño lo que permite realizar más transacciones por segundo que Bitcoin entonces ese es Charlie Lee después tenemos a Brian Armstrong Brian Armstrong es uno de los fundadores de Coinbase y es el actual CEO, o sea el presidente por decirlo así en español y él es muy influyente porque además de su rol en manejando uno de los exchanges más grandes del mundo también participó en un documental o en una película que se llama The Rise and Rise of Bitcoin entonces bueno aquí vemos que Brian es la tercera persona más influyente del ecosistema la cuarta persona es Roger Bear Roger Bear es uno de los personajes más controversiales de la industria él es uno de los primeros, una de las primeras personas que decide invertir en startups que utilizan la tecnología blockchain relacionadas con Bitcoin él es uno de los que tiene de los principales mineros de Bitcoin en el mundo y es uno de los principales voceros de Bitcoin Cash por eso es que es una de las personas digamos más odiadas en el ecosistema porque muchos defensores de Bitcoin creen que Bitcoin Cash es una basura y consideran que Roger Bear es el defensor de esta basura pero pues Roger Bear independientemente de lo que cada uno de nosotros pueda pensar es un inversionista y un empresario muy exitoso la quinta persona más influyente que para mí personalmente debería estar más arriba en la lista es Andreas Antonopoulos que Andreas es uno de los evangelistas de Bitcoin él creó el libro Mastering Bitcoin que es un libro donde básicamente le enseñan a cualquier programador a desarrollar un blockchain como el de Bitcoin utilizando un lenguaje de programación que se llama Python que es relativamente fácil y adicionalmente también Andreas tiene dos libros de Internet of Money volumen 1 y volumen 2 este libro está en español, se los recomiendo en español debe ser el Internet del Dinero yo voy a poner el link, voy a buscarlo en Amazon y pongo el link en la descripción del video y adicionalmente Andreas también está desarrollando un libro que se llama Mastering Ethereum para enseñarle a la gente a poder crear una plataforma un protocolo como Ethereum desde cero básicamente cómo hacer el código para crear este tipo de plataformas Andreas hoy en día se dedica a consultoría en temas de Bitcoin y Blockchain y a dar charlas alrededor del mundo promocionando, evangelizando esta tecnología y puntualmente Bitcoin la sexta persona más influyente en el ecosistema es Nick Szabo Nick Szabo es una persona muy interesante porque creo que es economista desarrollador, o sea creo que tiene sus títulos en ¿cómo se llama? ciencia de computadores o ingeniería de sistemas y adicionalmente es uno de los pioneros en la industria cripto porque cripto no nace con Bitcoin digamos que ya el tema de criptografía ya existía antes y Nick Szabo es el que tuvo, o por lo menos que documentó por primera vez el tema de contratos inteligentes que son estos contratos que se ejecutan sin necesidad de intervención de un ser humano entonces Nick Szabo muy influyente adicionalmente él creó Bitgold que es uno de los precursores de Bitcoin es una moneda que se quería crear antes de Bitcoin obviamente pues no fue exitoso y algunas personas creen que Nick Szabo puede ser Satoshi Nakamoto o por lo menos parte de lo que es Satoshi Nakamoto que para los que no saben Satoshi Nakamoto es el creador de Bitcoin que es hasta ahora anónimo, nadie sabe quién es la séptima persona más influyente del espacio es Don Tapscott Don Tapscott también es un inversionista en el ecosistema es el director ejecutivo del Blockchain Research Institute que básicamente es un instituto donde desarrollan investigación acerca de la tecnología blockchain y él es muy famoso también porque con su hijo Alex crearon un libro que se llama Blockchain Revolution y este libro habla sobre cómo se puede utilizar la tecnología blockchain en distintas industrias la octava persona más influyente de este espacio es Gavin Anderson Gavin es uno de los principales desarrolladores de Bitcoin de los que entró puro al principio él es digamos relativamente famoso porque en un momento Satoshi Nakamoto le da las llaves digamos del tema de Bitcoin le da las llaves del código pero también se volvió un tema controversial porque Gavin Anderson empezó a irse al lado oscuro digamos del ecosistema y empezó a soportar Bitcoin Cash entonces Gavin hasta ahora está perdido estuve buscando, revisando su GitHub y en los últimos meses no tiene ninguna actividad pues es una persona que ya ha hecho mucho dinero con todo el tema de Bitcoin y creo que ya no quiere participar de la vida pública la novena persona más influyente es Jihan Yu Jihan también es un inversionista de startups y de compañías en el ecosistema cripto en blockchain, en Bitcoin específicamente y Jihan es el dueño o es uno de los fundadores y el máximo accionista de Bitmain Bitmain es la minera más grande del mundo y adicionalmente Bitmain está ahorita lanzando un IPO pero, o sea, un IPO es una oferta pública de acciones pero desafortunadamente pues no le está yendo muy bien porque ya le revelaron a los inversionistas algunas de las estrategias que han utilizado y han sido bastante perversas por decirlo así porque una de las estrategias que utilizó como empresa fue vender Bitcoin para comprar Bitcoin Cash y eventualmente eso se probó ser la estrategia equivocada y ahora al parecer están bastante complicados con el tema de levantar recursos entonces Jihan Yu también es uno de los promotores de Bitcoin Cash y pues el principal minero de Bitcoin en el mundo y para finalizar este video de pronto hago un video más adelante con los siguientes 10 tenemos a Laura Shin Laura Shin es editora de Forbes y tiene dos podcasts muy interesantes que yo se los recomiendo también voy a poner los links en la descripción del video uno se llama Unchained y el otro se llama Unconfirmed y en estos podcasts lo que ya hace es entrevistar a personas de la industria de distintos tipos de participantes desde desarrolladores hasta empresarios hasta mejor dicho de todo tipo de personas que están en la industria en la industria cripto entonces Laura Shin es muy interesante su trabajo porque está tratando de compartir con el mundo lo que está pasando en el ecosistema cripto así que eso es todo por hoy muchas gracias por ver el video espero les haya gustado si les gustó denle like al video que es muy importante para el canal y pues para que el video lo vea más gente compartan el video si creen que vale la pena y recuerden si no se han suscrito al canal suscríbanse y denle click a la campanita para mantenerse actualizados de los nuevos videos ¡Chao!